Transformate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer, transformate. Tener delante las mujeres que han educado, que han formado a tantas generaciones de hombres y a la vez de mujeres buenas. Es un honor tener delante las mujeres que han sabido echar adelante la producción de comida, de alimentos, de bienes. En tiempos tan difíciles que para los hombres es un reto, sin embargo, hay mujeres que han sobrevivido y más allá de sobrevivir. Ustedes son mujeres ejemplos en todos los órdenes, en el desarrollo de nuestras comunidades. Ustedes son realmente modelos de mujeres y ejemplos de vida para nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias por decirlo. La alcaldía del municipio de Monca en el Día Internacional de la Mujer Proclama a Aura Estela Núñez, de Lampucha, como mujer prominente. La alcaldía del municipio de Monca en el Día Internacional de la Mujer Proclama a Juana María Molina, como mujer prominente. La alcaldía del municipio de Monca en el Día Internacional de la Mujer Proclama a Juego ya cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y no estar queriendo historias. Ayer mi pieza del municipio de Moncat en el Día Internacional de la Mujer Proclama a la Mujer Proclama a Juego también. Para no sufrir por cosas tan pequeñitas Dejar de ser mía para ser mujer Hoy de la camilla sacaremos mi coraje Ayuntamiento Municipal, Moca, Ciudad de Todos Gracias por ver el video